Hay empresas en Chile que entiendo que... Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día voy a hacer un unboxing con ustedes, seguramente por el título ya saben lo que es De algunos productos que compré en Maxpedition, voy a dejar un link en la descripción del video Se demoró en llegar, había una oferta, yo estoy suscrito, me llegan el correo de vez en cuando Y cuando la oferta es buena, lo compré directamente desde la página web de Maxpedition Y la idea mía era reemplazar, aprovechar la oportunidad que estaba en oferta Algunos productos que tengo que compré en China pero que me quedaron chicos Veamos que trae Un conector con velcro Vamos a dejar eso a un lado, tiene velcro ahí, vamos a dejarlo ahí Dado que todas las cosas de Maxpedition son compatibles con el sistema MOLLE Aproveché de comprar TACTIZ, ese es el nombre técnico O amarras que permiten colocar, en este caso son cortas pero permiten colocar los dispositivos Los accesorios que son compatibles con MOLLE, ya les voy a mostrar a otros dispositivos Compré en dos tamaños, vamos a dejar eso ahí Y en distintos colores, estos son los más cortos, estos son de 3 pulgadas Esto es lo mismo pero son de 4 pulgadas me parece Y finalmente era lo que yo estaba esperando, el resto son accesorios Que aproveché de agregar al carro Este es un estuche Maxpedition para guardar nuestras cosas EDC Por ejemplo aquí tengo uno, este lo tengo con estos cachudeos adentro Y este lo compré porque, no porque este me quedara chico, este cabe bien Me ha durado bastante, pareciera nuevo Pero este tiene la ventaja de que tiene una pulgada de grosor Aquí A diferencia de este que no tiene nada, solamente el ancho del cierre Por eso se ve más gordito porque tiene muchas cosas adentro El cierre es IKK Y el espacio de organización externo es diferente Yo voy a hacer un review de este producto No se lo pierdan pero Para resumir Voy a reemplazar mi kit De pilas, baterías, cargadores Porque son muy anchos, muy gruesos Y esto me va a ayudar a tenerlos organizados Ahora lo prometido Esto de aquí detrás es el sistema MOLLE Y estos son el sistema de sujeción Este de aquí también lo trae Entonces si yo quiero conectar un producto con otro Los pongo entre sí Y este tight, la parte más gruesa Va pegada a la espalda Esto lo voy tejiendo entre medio Por ejemplo en este caso Lo paso por aquí Y me salto uno Después lo paso por acá abajo de este otro Me salto el otro Y después hago la conexión Más adelante Les voy a hacer una demostración completa La idea de esto era hacer un unboxing solamente Hay empresas en Chile que entiendo que traen de estos productos Otros productos similares como Maxpedition es VanQuest Las tiendas que lo traen usualmente son tiendas de Airsoft Por lo menos en Chile, no sé en otro país Y traen tanto Maxpedition como VanQuest y Five Eleven Y otras marcas similares Lo interesante es que aquí el despacho de este Maxpedition no está caro Pero los productos Maxpedition son caros en general Y por eso yo estoy atento a las ofertas Como les he comentado voy a dejar un link aquí en la descripción del video A la página web de Maxpedition Espero que este unboxing les haya gustado Si les gustó denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal No se pierdan una revisión o primeras impresiones de este estuche más adelante Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad